¿Qué tal, guau, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y hoy vamos a abrir a esta increíble Kinder Kate. Tenemos a Rainbow Kate para todos ustedes y de nuestros amigos de Bandai que vean, es hermosa. Está dando a gritos de, por favor, sé mi nueva mejor amiga. Vamos a abrirla porque está preciosísima y ya sabemos que hay todo un universo con estos personajes. Vamos a abrirla. Les voy a ser sincera, a mí me cautivaron sus pequitas espuicos. Vamos a sacar a esta muñeca. La caja está bien padre. Esta preciosura no solo es hermosa así como la ven, no solo tiene un vestido increíblemente colorido, tiene cabeza bubble head. Ya te puedo decir que no, que sí, puede girar. Ya se emociona de verdad. Está súper, súper linda. Me encantan los detalles del cabello. Vemos que tiene como pina el cabello moradito y que tiene aquí unas franjitas simulando el arco iris que congenian todo aquí afuera. Aquí en su colita de caballo tiene, ay, su liga está bien linda porque tiene este pendientillo de corazón. Está hermoso. La liga obviamente es una dona muy colorida. A mí, de verdad, este detalle de los ojos es preciosamente impresionante. Creo que es algo muy bien pensado porque con esos ojitos te enamora y con esos ojitos te dicen, mira, mi corazón está lleno de dulce y de frosting de pasteles. ¿Quieres llevarme contigo a casa? Y ya, así es como eliges a tu nueva mejor amiga para siempre. Está muy linda, me gusta mucho. El vestido es de ropa, lo que quiere decir que si tienes más de una se lo puedes intercambiar, al igual que los zapatos. Voy a quitarle una de las ligas para, pues, fines prácticos, ¿verdad? Tiene esta abertura por aquí atrás para que sea más fácil el quitado y la puesta de zapatos. Vamos a... Ahí está. Aquí está un zapatín. ¡Ay, mire! Tiene un corazón lleno de frosting con alguitas. ¡Qué bonito! Y de hecho todos los detalles que este personaje tiene son como frosting cayendo o helado o dulces. Miren sus pisecitos todos pichosos. Y, pues bueno, tiene sus pestañitas y sus cejitas azules y moradas. Y lo que les digo que a mí me encantó, sus pecas en forma de sprinkles. O bueno, a lo mejor yo la encontré de esa forma, pero está muy lindo y está muy ad hoc con lo que representa el personaje. Ahora, ya tenemos aquí a nuestra querida Jessie Kate. Vamos a sacar los accesorios que vienen de por sí en esta casa. Vean, ella ya está en la escuela y jugamos con ella, con los accesorios que tiene, porque ella dice que tiene un raspado. ¡Tienen truquito! Si los ajitos hacen cosas, como pueden ver, está su raspado lleno de diamantina en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque tiene truquito para que cuando se lo tome, de verdad parezca que lo está tomando. Entonces, aquí nuestra querida Jessie Kate. Y él muy feliz, muy contenta de poder ser feliz con Jessie Kate. Y también tenemos un cupcake. ¡Uy! Con su capuchillo feliz. ¡Qué bonito! Y giren. Gira, 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 gira. Está muy lindo. Tiene el arco iris aquí y pues bueno, está lleno de sprinkles y de glaseado. Muy lindo. Y me encanta que aquí atrás todos tienen su emblema de kinikines. Vamos a abrir estos rápidos accesorios con los que podemos complementar el juego. Ahí está. ¡La mochila! Que está preciosa porque pues tiene un espacio para cargar, ya sea nuestro raspadito o nuestro cupcake o cualquier cosa que queramos llevar con nuestra querida Kate. ¡Es un buhito! ¡Es un animal delicioso del bosque! Y ustedes dirán, bueno, solo es mochila decorativa. No, en realidad se pueden guardar cosas aquí adentro y viene un patrón bien lindo entre estrellas y corazoncitos. vamos a dejarlo aquí y vamos a sacar todo lo demás que viene en este set. La mochila va a incluir los crayones que están todos contentos, muy emocionados por irse a la escuela. ¡Ay, qué bonitos! ¡Está súper lindo! Se van a la mochila. ¡Vean! y suena a la mochila. Nuevamente, aquí hay mucha magia y diversión. Entonces... ¡Glug, glug, glug! ¡Ay, ¿a dónde fue?! Podemos colgarlo en la mochila O con nuestras cosas En realidad es para colgarlo con nuestras cosas Pero, pues miren Aquí tiene un moquito Vamos a colgarlo aquí Y con eso Vamos a guardar también A ver si cabe la bebida Sí, sí cabe Y así nos vamos a la escuela A seguirnos divirtiendo Vamos a colgarle la mochila Uy, qué bonito está Ella ya está muy lista Para ir a la escuela A divertirse con todas sus amigas Vean Vamos a darle su vueltecita A esta nena preciosa Está increíble, de verdad Es una gran opción para encontrar A tu nueva mejor amiga De verdad, está preciosa Y todos los accesorios con los que se pueden jugar Y complementar estos personajes Y hacer de su universo más y más grande Y más divertido Y pues lo que más me gustó de esta muñeca Debo confesar que sí fueron sus pequitas Sus ojitos que vean Insisto, estos son los detalles Que hacen que te enamores de los personajes Y que encuentres esta identidad Y toda su onda colorida Sus zapatos son la ondita para mí Esta onda del corazón Con frosting derretido Y sus alitas es como Roqueamos Pero somos dulces al mismo tiempo Y está preciosa Creo que esas fueron las cosas que más me gustó Y pues claro La mochila Está increíble Tienen accesorios padrísimos Súper bellos Para poder jugar siempre con ellas A cualquier lugar En cualquier lado Y pues encontrar La amistad Con estas increíbles Kindy Kids Y pues bueno Juego amigos Katie y yo Nos despedimos de todos ustedes Les mandamos besos enormes Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!